A todos mis amiguitos les decimos que deben ser como soldados, siempre cierres y adelantes con Jesús que es nuestro capitán, ¿verdad Blancón? ¡Claro! ¡Ja, ja, ja! Aunque no marche en la infantería, caballería o artillería, aunque el avión no vaya volando, Pero soldado soy, soldado soy del Jesús, soldado soy del Jesús, aunque no marche en la infantería, caballería o artillería, Aunque el avión no vaya volando, pero soldado soy del Jesús, a todos mis amiguitos les dico para que hagan su biblia y vayan atrás de Jesús, marchando y sirviéndole, tú también, caballería o artillería, caballería o artillería, caballería o artillería, Aunque el avión no vaya volando, pero soldado soy, soldado soy del Jesús, soldado soy del Jesús, Aunque el avión no vaya volando, pero soldado soy del Jesús, a todos mis amiguitos les dico para que hagan su biblia y vayan atrás de Jesús, Aunque el avión no vaya volando, pero soldado soy del Jesús, a todos mis amiguitos les dico para que hagan su biblia y vayan atrás de Jesús, Aunque el avión no vaya volando, pero soldado soy del Jesús, a todos mis amiguitos les dico para que hagan su biblia y vayan atrás de Jesús, Aunque el avión no vaya volando, pero soldado soy del Jesús, a todos mis amiguitos les dico para que hagan su biblia y vayan atrás de Jesús, Aunque el avión no vaya volando, pero soldado soy del Jesús, a todos mis amiguitos les dico para que hagan su biblia y vayan atrás de Jesús, Yo tengo amor como niño, yo tengo amor como niño, yo tengo amor como niño en mi ser, Yo tengo amor como niño en mi ser Yo tengo gozo como niño, yo tengo gozo como niño Yo tengo gozo como niño en mi ser Yo tengo gozo como niño, yo tengo gozo como niño Yo tengo gozo como niño en mi ser A ver, ahora que hemos aprendido, cantemos juntos Yo tengo paz, amor y gozo como niño Yo tengo paz, amor y gozo como niño Yo tengo paz, amor y gozo como niño, yo tengo paz, amor y gozo como niño en mi ser Arriba todas las manitas, a ver, y los piecitos Vamos todos niños, a cantarla juntos, pero arriba vos Vamos todos los niños de Guatemala, cantemos juntos al señor Yo les voy a enseñar una cancioncita linda Pero con los números del 1 al 9 A ver, pongan mucha atención Uno, dos, alabemos a Dios Uno, dos, tres, con Cristo así es Tres, seis, nueve, solo Cristo nos mueve Arriba las manos, abajo las manos Dando una vueltecita y todos juntos a cantar A ver, todos juntos Arriba las manos, abajo las manos Arriba los pies, abajo los pies Uno, dos, alabemos a Dios Uno, dos, tres, con Cristo así es Tres, seis, nueve, solo Cristo nos mueve Arriba las manos, abajo las manos Dando una vueltecita y todos juntos a cantar Uno, dos, alabemos a Dios Uno, dos, tres, con Cristo así es Tres, seis, nueve, solo Cristo nos mueve Arriba las manos, abajo las manos Dando una vueltecita y todos juntos a cantar Espero que les haya gustado Espero que en casa vayan a bailar con mamita Y juntos vayan a levantar las manos Y juntos alabar al Señor Lamentablemente esta cancioncita ya se acabó Yo quiero contarte ahora La historia de dos amigos El cristianito perverso y el caracolito playero Un domingo en la mañana Cada uno salió a pasear Y luego se encontraron a la orillita del mar El bulano a que le dijo Hoy no es día de pasear Y debes estar en clase En la escuela dominical Y luego el caracolito se sintió muy ofendido Perdone usted mi hermano Pero oígame lo que digo Ni que sacarle un tantito Estamos los dos iguales Asoleándome y un poquito Y usted mostrando sus carnes ¡Aleluya! El tiempo fue transcurriendo Y siguieron los dos iguales, allá en la orilla del mar Entreteniendo la carne, aquellos dos amiguitos Solitos se consolaban, Diosito está en todas partes También está aquí en la playa, a la iglesia de vez en cuando Se acercaban un ratito, y decían no somos de esos Nosotros somos de Cristo, se murió el caracolito Cascarón solo ha quedado, vacío quedó por dentro Y por fuera se quedó blanco, aprendete la lección Y sirve más al Señor, que no te vaya a pasar lo del pobre caracol ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Saqueo era un chaparrito, que vivía en Jericó Y cuando Jesús pasó por ahí, a un psicomoro subió El Salvador le vio ahí, y le habló así Saqueo, bájate de ahí Porque a tu casa quiero ir, porque a tu casa quiero ir Si tú también chiquito estás, y a Cristo quieres ver Decídete aceptarle hoy, no hay nada que temer Decídete aceptarle hoy, y dile al Salvador Cristo, pasa por aquí, porque contigo quiero ir Porque contigo quiero ir Saqueo era un chaparrito, que vivía en Jericó Y cuando Jesús pasó por ahí, a un psicomoro subió El Salvador le vio ahí, y le habló así Saqueo, bájate de ahí Porque a tu casa quiero ir, porque a tu casa quiero ir Si tú también chiquito estás, y a Cristo quieres ver Tú puedes hoy venir a Él, no hay nada que temer Decídete aceptarle hoy, y dile al Salvador Cristo, pasa por aquí, porque contigo quiero ir Porque contigo quiero ir Quiero contarles una historia muy triste, con una música muy alegre Se cuenta que allá en la India, en una tierra lejana Donde la gente conserva, algunas creencias raras Un día una serpiente de pronto llegó a un hogar Y la niña que dormía, y la niña que dormía, con su furia fue atacar Luego comenzó a envolverse, en aquella recién nacida Y la madre solo veía, lo que el animal hacía Que desgracia, que desgracia y que tristeza, pues la niña se murió Y la madre no hizo nada, por defender a su hija La señora así decía, este es animal sagrado Que tristeza es ver a una humilde nena, indefensa Ser atacada por una víbora grandota, y la madre no hizo nada por defenderla Por creer que era sagrada, al igual que aquella historia, hoy en día pasa lo mismo Hay una serpiente antigua, que está destruyendo a niños Esa serpiente es el diablo, que ha entrado a tu hogar Y a través del televisor, su objetivo logrará Pero tú se inteligente, y no te dejes atrapar Amiguitos y grandotes, que ya no alaban a Dios Se sienten desesperados, por ver la televisión Y el domingo ni se diga, en vez de adorar a Dios Se pasan todo el día, postrados al televisor Pero los niños de Cristo, ellos alaban a Dios Pero los niños de Cristo, ellos alaban a Dios ¡Aleluya! ¡Busquen al Señor! ¡Pero con todo su corazón! ¿Quién será el que me está llamando tan temprano? ¿Aló? ¡Sí! Oye, quiero darte una noticia muy bonita ¡Escucha! Aunque soy un pequeñito Yo también tengo un creador Él me hizo completito Soy parte de la creación Sí, 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 sí Soy parte de la creación Sí, 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 sí Soy parte de la creación En mi cara tengo ojitos Que me sirven para ver También tengo mis narices Que me sirven para oler Que me sirven para oler Que me sirven para oler Y mi boquita me sirve Para hablar y sonreír ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Para hablar y sonreír ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Para hablar y sonreír ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Dios también me dio piecitos Para poder caminar Y en mi cuerpo dos manitas Para mí Dios alabar ¡Sí, sí, sí, sí! Para mí Dios alabar ¡Sí, sí, sí, sí! Para mí Dios alabar Con las manos y piecitos Y también con nuestra voz Alabemos amiguitos Alabemos al Señor Ver, oler, oír y voz Alabemos al Señor Cuerpo, manos y los pies Alabemos otra vez Ver, oler, oír y voz Alabemos al Señor Cuerpo, manos y los pies Alabemos alabemos otra vez Ahora silbando Eres, álfrí, manos y los pies Lime, Jesús B余 Sven Kavijon Por favor, manos y por favor Belle, oír, oír, oír Ep, seteiro Niño, oye lo que te digo Soy tu padre y tu amigo, escucha mi canción Niño, los sabios de este mundo Dicen que te aman mucho, preparan tu dolor Dicen que tú eres libre, que puedes decidir No es cierto mi pequeño, necesitas de mí Niño, no olvides mis proverbios Busca siempre lo bueno, que te bendiga Dios En Proverbios capítulo 13 verso 24 dice El que detiene el castigo a su hijo lo aborrece Mas el que lo ama desde temprano lo corrige Niño, mira a tu alrededor El mundo en agonía expresan el dolor Niño, tú debes sonreír Hay alguien que te ama Su vida dio por ti Jesús de Nazaret Él te ama de verdad Te quiere bendecir A él debes venir Niño, debes obedecer Ejemplo nos ha dado Ejemplo nos ha dado Jesús de Nazaret En Proverbios capítulo 13 verso 24 dice El que detiene el castigo a su hijo lo aborrece Mas el que lo ama desde temprano lo corrige Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza Mas no se apresure tu alma para destruirlo Lea en tu hogar Efesios capítulo 6 verso 1 al 4 Que Dios te bendiga Cuando Noé hizo el arca para salvar a la gente Vemos que los animales fueron más inteligentes Los que el hombre rechazó La salvación siendo astutos Pero el burro que era bruto Hizo caso y se salvó Tú que eres inteligente Que dices saber bastante Acércate hacia adelante Y esta noche te arrepientes Amigo Arrepiéntete 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 El sapo estaba en la charca Y oyó la conversación Que venía la destrucción Saltó y se metió en el arca, el cochino al escuchar esta terrible noticia Se salió de la inmundicia, y en el arca se metió, lo que el hombre rechazó La salvación siendo astutos, pero el burro que era bruto, hizo caso y se salvó Tú que eres inteligente, que dices saber bastante, acércate hacia adelante Y esta noche te arrepientes Arrepiéntete, arrepiéntete Arrepiéntete, arrepiéntete Arrepiéntete, arrepiéntete Arrepiéntete, arrepiéntete El sapo estaba en la charca y oyó la conversación Que venía la destrucción, saltó y se metió en el arca El cochino al escuchar esta terrible noticia Se salió de la inmundicia y en el arca se metió Ahora que el arca es tristo, aquí están los redimidos Las puertas están abiertas, te invito que entres amigo Lo que el hombre rechazó, la salvación siendo astuto Pero el burro que era bruto, hizo caso y se salvó Arrepiéntete, 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 arrepiéntete Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete 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 Las estrellitas que están en el cielo Brían, 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 brían Los pajaritos que están en el aire Vuelan, 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 vuelan Los caballitos que están en el campo Trotan, 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 trotan Los pececitos que están en el agua Nadan, 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 nadan Los conejitos que están en el campo Brincan, 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 brincan Pero los niños que aman a Cristo Oran, cantan y se van al cielo Oran, cantan y se van al cielo ¡Aleluya! Las estrellitas que están en el cielo Rían, 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 rían Los pajaritos que están en el aire Vuelan, 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 vuelan Los caballitos que están en el campo Trotan, 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 trotan Los pececitos que están en el agua Nadan, 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 nadan Los conejitos que están en el campo Brincan, 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 brincan Pero los niños que aman a Cristo Oran, cantan y se van al cielo Oran, cantan y se van al cielo Los árboles se mecen, se mecen, se mecen Los árboles se mecen, Dios es todo amor Las estrellitas brillan, brillan, brillan y brillan Las estrellitas brillan, Dios es todo amor Los pajaritos vuelan, vuelan y vuelan Los pajaritos vuelan, Dios es todo amor Los caballitos trotan, trotan y trotan Los caballitos trotan, Dios es todo amor Los pececitos nadan, nadan y nadan Los pececitos nadan, Dios es todo amor Los conejitos brincan, brincan y brincan Los conejitos brincan, Dios es todo amor Los niños son de Cristo, de Cristo, de Cristo Los niños son de Cristo, Dios es todo amor Las niñas son de Cristo, de Cristo, de Cristo Las niñas son de Cristo, Dios es todo amor Las estrellitas brillan, brillan y brillan, las estrellitas brillan, Dios es todo amor Los pajaritos vuelan, vuelan y vuelan Una tortuguita, saca la cabeza, respira su manita, se quita la pereza Es un buen ejemplo, para los cristianos, que de mala gana, les sirven al Señor Eso pasará, cuando Cristo venga, los que están dormidos, aquí se quedarán Eso pasará, cuando Cristo venga, los que están dormidos, aquí se quedarán Si soy perezoso, me duele la cabeza, me duele la cintura, tengo ganas de dormir Dice el perezoso, me duele la cabeza, me duele la cintura, tengo ganas de dormir Eso pasará, cuando Cristo venga, los que están dormidos, aquí se quedarán Eso pasará, cuando Cristo venga, los que están dormidos, aquí se quedarán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuidadito mis ojitos al mirar Cuidadito mis ojitos al mirar Porque Dios conmigo está y el todo mirará Cuidadito mis ojitos al mirar Cuidadito mis oídos al oír Cuidadito mis ojitos al oír Porque Dios conmigo está y el todo escuchará Cuidadito mis ojitos al oír Cuidadito mi boquita para hablar Cuidadito mi boquita para hablar Porque Dios conmigo está y el todo escuchará Cuidadito mis ojitos al mirar Cuidadito mis manitas al tocar Cuidadito mis manitas al tocar Porque Dios conmigo va y el todo mirará Cuidadito mis manitas al tocar Cuidadito mis ojitos al andar Cuidadito mis ojitos al andar Porque Dios conmigo va y el todo mirará Cuidadito mis ojitos al oír Cuidadito mis ojitos al andar Cuidadito lo que guarda el corazón Cuidadito lo que guarda el corazón Porque Dios conmigo está y el todo lo sabrá Cuidadito lo que guarda el corazón Cuidadito lo que piensas por ahí Cuidadito lo que piensas por ahí Porque Dios conmigo está y el todo lo sabrá Cuidadito lo que guarda el corazón Cuidadito lo que piensas por ahí ¡Gracias! Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios Por eso a la mar profunda la gente lo tiró Y vino un pez muy grande y Ponce lo tragó Porque no le hizo caso a la palabra de Dios Porque no le hizo caso a la palabra de Dios Por eso hay que obedecer Jonás se lava llena muy dentro de la mar Sintiéndose muy incómodo se puso a orar Y luego Dios le oyó y mandó el pez a vomitar Entonces salió Jonás listo para predicar Entonces salió Jonás listo para predicar Yo sé que les gustó la historia de Jonás Vamos a cantarla otra vez Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios Por eso a la mar profunda la gente lo tiró Y vino un pez muy grande y Ponce lo tragó Porque no le hizo caso a la palabra de Dios Porque no le hizo caso a la palabra de Dios Jonás se lava llena muy dentro de la mar Sintiéndose muy incómodo se puso a orar Y luego Dios le oyó y mandó el pez a vomitar Entonces salió Jonás listo para predicar Entonces salió Jonás listo para predicar El arco iris tiene muchos colores Y en esta canción vamos a saber por qué Así es amiguito con mucha atención Comienza a llover Comienza a llover Y el arco iris empieza a brillar Comienza a llover Comienza a llover Y el arco iris empieza a brillar Muchos son los colores Muchos son los crayones Que mi Dios usó para pintar Muchos son los colores Muchos son los crayones Que mi Dios usó para pintar Así es el arco iris que Dios usó Comienza a llover Comienza a llover Y el arco iris empieza a brillar Comienza a llover Comienza a llover Comienza a llover Comienza a llover Y el arco iris empieza a brillar Muchos son los colores Muchos son los crayones Que mi Dios usó para pintar Muchos son los colores Muchos son los crayones Que mi Dios usó para pintar Muchos son los colores Muchos son los crayones Muchos son los crayones Que mi Dios usó para pintar Muy bien Quiero preguntarles ¿Cuál es el color favorito? El arco iris A ver, Valesca Dime, ¿cuál es tu color favorito? El azul A ver, Danielito El azul Y el tuyo, Alejandra A ver, Felipín ¿Cuál es el tuyo? Y el tuyo, Katy Karen, ¿cuál es el tuyo? Amalío Muy bien ¿Quién hizo el arco iris? Yo Oye, Felipín ¿Te gusta la noche? Sí Porque a mí me gustan ver las estrellas Qué maravillosa es la noche Porque nos permite contemplar El ancho universo Y con él, la luna La luna que nos invita a descansar Y a meditar en todas las bondades De nuestro Dios Cántame una cancioncita de dormir ¿Sí? Muy bien, Felipín Escucha esto La noche ha llegado Es hora de dormir La luna me invita a descansar Pero antes necesito Dar gracias a Cristo Por todas sus bondades De este día La noche ha llegado Es hora de dormir La luna me invita a descansar Pero antes necesito Pero antes necesito Dar gracias a Cristo Por todas sus bondades De este día Gracias a Dios Porque en cada momento Estás aquí Estás aquí Gracias a Cristo Gracias a Dios Porque este día Nada me faltó Gracias a Cristo Gracias a Dios Porque en cada momento Tú estás aquí Oye ¿Todos los niños También dan gracias a Dios? Claro que sí Felipín Aprende que la noche Es para descansar Pero también Para meditar Pero también para meditar En todas las bondades De nuestro Dios Dobla tus rodillas Dobla tus rodillas Levanta tus manos Cierra tus ojitos Y da gracias Porque este día Estuvo contigo La noche La noche ha llegado Es hora de dormir La luna me invita A descansar Pero antes necesito Dar gracias a Cristo Por todas sus bondades De este día Gracias a Cristo Gracias a Dios Porque en cada momento Estás aquí Gracias a Cristo Gracias a Dios Porque este día Nada me faltó Gracias a Dios Gracias a Cristo Gracias a Cristo Porque en cada momento Estás aquí Muy bien Llegó la hora de dormir Vamos entonces A descansar Buenas noches Buenas noches Buenas noches Hola amiguitos Soy el granjero Andreus Y quiero contarles La siguiente historia Que sucedió En una granjita Por allá hay una montaña llena de arbolitos y muchos ritos Oigamos lo que pasó pues Y tú, y tú, y tú, ¿por qué no cantas hoy? Decía el cabrito a la vaquita mu Y tú, y tú, y tú, ¿por qué no cantas hoy? Decía el cabrito a la vaquita mu A ver, oigamos, ¿qué le contestó la vaquita mu al cabrito? Ahora yo no puedo, pues castigada estoy Pues lejos de la granja mamá me encontró Me castigó y prohibió ver la televisión Por eso hoy no tengo ganas de cantar Ahora yo no puedo, pues castigada estoy Más lejos de la granja mamá me encontró Me castigó y prohibió ver la televisión Por eso hoy no tengo ganas de cantar En esta conversación participó el cerdito feliz Oigamos, oigamos, ¿qué fue lo que dijo el puerquito? Yo vivo muy feliz Pregúntame por qué Pregúntame por qué Pregúntame por qué Hoy, 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 porque a mis papás Hoy, 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 me gusta obedecer Hoy, 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 porque a mis papás Hoy, 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 me gusta obedecer El cochinito feliz conocía el peligro de alejarse de la granjita Por eso, decidió obedecer a sus papás ¿Qué había más allá de la granjita? ¿Qué peligros podían existir? Ja, 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 soy el lobo feroz Al primero que venga por aquí, yo me lo comeré Ja, 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 aquí esperaré Y a la parrilla, mmm, alguien me comeré Ja, 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 soy el lobo feroz Al primero que venga por aquí, yo me lo comeré Ja, 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 aquí esperaré Y a la parrilla, mmm, alguien me comeré Uy, nadie quería terminar en la barriga del lobo feroz Y entonces, decidieron obedecer a sus papás Y a no alejarse de la granjita Y cantaron alegremente con el cochinito feliz Je, ja, 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 ya canto Oye, oi, oi, yo vivo infeliz Oye, oi, oi, pregúntame por qué Oye, oi, 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 ¿por qué a mis papás Oye, oi, oi, me gusta obedecer Oye, oi, oi, yo vivo infeliz Oye, oi, oi, pregúntame por qué Hoy, 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 porque a mis papás Hoy, 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 me gusta obedecer Hoy, 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 yo vivo muy feliz Hoy, 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 pregúntame por qué Hoy, 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 porque a mis papás Hoy, 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 me gusta obedecer Los patitos nadan, nadan en el río Los patitos juegan, juegan sin parar Los patitos nadan, nadan en el río Los patitos juegan, juegan sin parar Esta es una obra del poder de Dios Hizo patitos negros, los hizo amarillos Los hizo cafecitos, cuac, cuac Y con mucho color Esta es una obra del poder de Dios Hizo patitos negros, los hizo amarillos Los hizo cafecitos, cuac, cuac Y con mucho color Escucha esto No hay patito feo Para nuestro Dios Todos son bonitos Todos son bonitos Porque así Porque así Dios los crió Por eso dicen Así Cuac, 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 cuac No hay patito feo Para nuestro Dios No lo hay Los patitos nadan, nadan en el río, los patitos juegan, juegan sin parar Los patitos nadan, nadan en el río, los patitos juegan, juegan sin parar Cuac, 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 cuac Esta es una obra del poder de Dios, hizo patitos negros, los hizo amarillos, los hizo cafecitos, cua, cua, y con mucho color. ¡Muchos colores! Esta es una obra del poder de Dios, hizo patitos negros, los hizo amarillos, los hizo cafecitos, cua, cua, y con mucho color. Escucha esto, no hay patitos feos para nuestro Dios, todos son bonitos porque así, porque así Dios los crió, por eso dicen así. Cuau, cua, 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 cu No hay patito feo para nuestro Dios. Señorita flaca, le dicen en la calle y no sé por qué. Señorita flaca, le dicen sus amigos y no sé por qué. Señorita flaca, le dicen en la escuela y no sé por qué. Flaca flaca, flaca flaca, pero soy feliz. Flaca flaca, Dios está en mí. No te pongas triste, flaquita, Dios te ama, así como eres, con todo y tus huesitos. Señorita flaca, le dicen en la calle y no sé por qué. Señorita flaca, le dicen en la escuela y no sé por qué. Flaca flaca, flaca flaca, flaca flaca, 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 pero soy feliz. Flaca flaca, flaca flaca, flaca flaca, 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 pero soy feliz. Flaca flaca, flaca flaca, flaca flaca, flaca flaca, 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 pero soy feliz. Flaca flaca, flaca flaca, flaca flaca, flaca flaca, pero soy feliz. Flaca flaca, flaca flaca, flaca, flaca flaca, flaca flaca, para ser feliz. Milán, mi vecino, que ya lo ve muy bien Quiero contarles y cantarles esta canción ¡Sí! 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 Don Chegatón se quedó, Chegatón Porque de día y de noche vio televisión Don Chegatón se quedó, Chegatón Porque de día y de noche vio televisión Ahora tiene que usar un telescopio Para llegar a su trabajo y regresar Por la tarde hasta su casa sin topar Con su vecino que también se quedó De día y de noche vio televisión ¡Sí! 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 Ahora tiene que usar un telescopio Para llegar a su trabajo y regresar Por la tarde hasta su casa sin topar Con su vecino que también se quedó De tanto ver televisión ¡Sí! 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 ¡Ay, mi querido netecito, perdóname! Yo sé que tú vas por ese camino Por favor, escucha el consejo de tu abuelito Ya no mires televisión Si tú no quieres ser un Chegatón Si tú no quieres ser un Chegatón Porque de día y de noche vio televisión Si tú no quieres ser un Chegatón Porque de día y de noche vio televisión Ahora debes usar tu inteligencia Mejor camina y mueve todos tus huesitos Mejor camina y mueve todos tus huesitos Echa un vistazo a tus tareas y a tu biblia Después de todo no usarás un telescopio Para llegar al autobús Ay, mi querido netecito Ojalá que escuches este consejo Mira, yo no quiero que tú te quedes Chegatón Yo quiero que tengas muy buena vista Pon atención al consejo de tu abuelito Que tanto, tanto te quieres No seas Chegatón No me regañes mamá El oso, el oso, no sabe ni la O Las vocales, las vocales No las aprendió El oso, el oso, el oso, no sabe ni la O Las vocales, no las aprendió Su mamá lo regañó De todas formas no No, 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 no Y no las aprendió Su mamá lo regañó De todas formas no No, 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 y no las aprendió A ver, osito ¿Qué palabras podemos decir con la letra O? Con la O Sí, con la O Con la O No me regañes mamá Osito malote, dije que fueras a la escuela entender la O El oso, el oso, no sabe ni la O Las vocales, las vocales, las vocales, no las aprendió Su mamá lo regañó De todas formas no No, 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 no las aprendió Muy bien, osito Muy bien, osito Si quieres aprender las vocales y ser muy inteligente, debes repetir con el maestro en la escuela A-E-I 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 A-E-I-O-U A-E-I-O-U Que oso inteligente eres Tú Que inteligente soy A-E-I A-E-I A-E-I-O-U A-E-I-O-U Que oso inteligente eres Tú Que inteligente soy Soy el oso A-E-I-O-U No me regañen A-E-I 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 A-E-I-O-U 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 Que oso inteligente eres Tú A-E-I 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 A-E-I-O-U A-E-I-O-U Que oso inteligente eres Tú A-E-I-O-U A-E-I-O-U Que inteligente soy Soy el oso A-E-I-O-U A-E-I-O-U No me regañen ¡Mamá! A-E-I-O-U Osito, pero te dije que fueras a la escuela Y así podías aprenderla O-U-U A-E-I-O-U A-E-I-O-U Arre burrito, arre, vamos, camina Hola niños, quiero contarles la historia del burrito más famoso Y dice así Se lo llevó, se lo llevó, un burrito se lo llevó Se lo llevó, se lo llevó, un burrito se lo llevó A la ciudad de Jerusalén, un burrito se lo llevó A la ciudad de Jerusalén, a Jesús se lo llevó Se lo llevó, se lo llevó, un burrito se lo llevó Se lo llevó, se lo llevó, un burrito se lo llevó Y este burrito, muy importante se sintió Ahora escucha, esta es la parte que más me gusta de este burrito El burrito muy feliz, importante se sintió Caminaba para allá, caminaba para acá Mueve, mueve la colita y también sus orejitas Caminaba para allá, caminaba para acá Mueve, mueve la colita y también sus orejitas Caminaba para allá, caminaba para acá Mueve, mueve la colita y también sus orejitas Recuerda burrito, la gloria es para Jesús ¡Ah, qué burrito este! Se lo llevó, se lo llevó, un burrito se lo llevó A la ciudad de Jerusalén, a Jesús se lo llevó A la ciudad de Jerusalén, a Jesús se lo llevó Se lo llevó, se lo llevó, un burrito se lo llevó Se lo llevó, se lo llevó, un burrito se lo llevó Y este burrito de seguro fue la envidia de todos los burritos de su barrio Porque llevó en su lomo, nada más y nada menos que A Jesús, el salvador del mundo El burrito muy feliz, importante se sintió Caminaba para allá, caminaba para acá Mueve, mueve la colita y también sus orejitas Caminaba para allá, caminaba para acá Mueve, mueve la colita y también sus orejitas Caminaba para allá, caminaba para allá Caminaba para allá, caminaba para acá Mueve, mueve la colita y también sus orejitas ¡Ja, ja! Vamos deprisa burrito, que la fiesta ya va a comenzar ¡Vamos! ¡Uh! Y este fue un sueño de Che Pedrillo Una mañana escuché cantar Un pajarito bajo un árbol Y en su cantito yo escuché que dijo Gracias señor por este día Luego salió volando de su árbol Y avisóle a don gallo Vino don gallo y empezó a gritar Todos debemos despertar Todos debemos despertar Todos debemos despertar Y así continúa el sueño de... Che Pedrillo Luego don gato jorobándose Miau, miau Salió corriendo a don perro Vino don perro y empezó a gritar Guau, guau Todos debemos de alabar a Dios amigos Todos debemos de alabar a Dios Todos debemos de alabar a Dios Luego escuché allá en el cielo En los árboles y tierra Que todos cantaban fuerte Aleluya 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 Y aquí llegó El vaquero peco El terror De todos los bandidos Si señor El vaquero peco soy Y mis aventuras te contaré Emoción Abra, bam, bam Suspenso Amigos también Un día El vaquero se enfrentó Al bandido Más bandido del pueblo de Villachica Este tenía fama Este tenía fama de ser un gruñón y peleonero Y entonces se enfrentaron a duelo en las afueras del pueblo Pero el vaquero Pero el vaquero como siempre tenía un plan secreto Para vencer al bandido Bravucón Jeje El vaquero peco El vaquero peco soy Y mis aventuras te contaré El vaquero peco soy Y mis aventuras te contaré Emoción Abra, bam, bam Suspenso Suspenso Querían a Dios que el vaquero venciera la maldad del bandido. Entonces, todo quedó en suspenso. El silencio se hizo presente. Solo el viento se dejaba escuchar. El vaquero y el bandido estaban muy listos. Poco a poco se acercaba el momento. ¡Qué vaquero más valiente este! El vaquero peco, soy de mis aventuras, te contaré. El vaquero peco, soy de mis aventuras, te contaré. Emoción, abra, bam, bam, suspenso. Y a mi voz también. De pronto, el vaquero tiró su pistola al suelo. Y con lo que dijo, usó su arma secreta. Oye bandido, mi pistola es de agua. Porque tú lo que necesitas es entregar tu corazón a Dios. Y dejar que Él viva allí. Solo así dejarás de ser un bandido. Muy bandido. Y el bandido pensó, creo que sí, entrego mi corazón. ¿Y saben qué pasó? El bandido se arrepintió de su maldad. Y todos, jaja, fueron amigos. La, 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 la... ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! Yo te quiero mucho, hermanito. También te doy gracias por nuestro hogar y por la comida que pones en nuestra mesa, por los juguetes que me diste este año. ¡Oh, sí! También por este traje de vaquerito. ¡Oh, hija! Oye, vaquerito, ¿ya limpiaste tu cuarto? Ah, sí, mamá, ya voy. Psst, psst. ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién anda por ahí? Soy yo. ¿No te acuerdas? Yo no le hago caso a mis mayores. ¡Me gusta gritar! ¡No puedo estar tranquilo! Y le doy muchos dolores de cabeza a la gente, especialmente a los padres. ¿Quién eres? Algunos dicen que destruyo familias y hogares, pero creo que exageran. Unos me han puesto el sobrenombre travieso, pero mi primer nombre es rebelión y mi apellido es desobediencia. ¿Y qué haces aquí? Bueno, escuché que tu mamá te mandaba limpiar el cuarto. ¡Qué aburrido, man! ¿Por qué mejor no te pones a jugar Indians en Cowboys con tus amiguitos? ¡Eso sí será divertido! ¡Olvídate de tu mamá! No, no. Yo no voy a ser un niño desobediente. Mira, mira. Ya tienes tiempo que no has sido rebelde. Hazlo hoy, nomás hoy. Y si se enoja tu madrecita, ¿qué importa? Si te castiga, eso es lo de menos. Mañana será otro día. ¡Ándale, ándale! No, no. Yo soy un hijo de Dios y un vaquerito de Jesús. Y no quiero que me castiguen. Yo quiero tener un día feliz y alegre. Y si obedezco a mis padres, seré feliz. Porque la Biblia dice, si obedezco a mi madre y a mi padre, me irá bien en la vida. Así que vete. ¡Vámonos de aquí! ¡No! ¡No puedes! ¡Órale, Scram! ¡No te necesito! ¡No, no hagas! Ahora voy a limpiar mi cuarto porque soy un vaquerito de Jesús. ¡No! ¡Yeeh! ¡Hoo! Vaquerito, vaquerito, alamadio. Vaquerito, vaquerito, alamadio